La ofensiva militar se produjo en el área donde se han registrado continuos enfrentamientos entre esa estructura y el Grupo Armado Organizado ELN. Unidades combinadas de Ejército, Fuerza Aérea y Policía golpearon la estructura del Grupo Armado Delincuencia a los Rastrojos, dedicada al fortalecimiento de alianzas criminales para el tráfico internacional de drogas, principalmente con carteles mexicanos y rutas establecidas en el área de frontera, donde fue neutralizado uno de sus integrantes. Las unidades llegaron hasta el área rural de Puerto Santander, donde sostuvieron un combate de encuentro. En el lugar las tropas hallaron un campamento y una refinería para procesar gasolina de contrabando. Asimismo, incautaron dos armas largas, una pistola, una granada y un equipo de comunicaciones que tenía en su poder el sujeto abatido.